El dolor después de 21 años de la masacre el 16 de mayo de 1998 continúa intacto en el corazón y alma de los familiares de las víctimas de este hecho de lesa humanidad. Quienes siguen a la espera de justicia como el de conocer qué pasó con los restos de sus seres queridos. Rocío Campos dio a conocer que se está documentando el caso para darlo a conocer ante la justicia especial para la paz. 21 años después son 21 años de impunidad, cero justicia, seguimos buscando los 18 desaparecidos que nos faltan para retornar, para descongelar el duelo. Estamos en este momento documentando para presentar el caso ante la JEP y la Comisión de la Verdad, pero también estamos trabajando de la mano con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Asimismo se dio a conocer que junto con el tipo de abogado José Alvarez Trepo, que le lleva en este caso, se está trabajando en el proceso de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y agilizar para la identificación de dos de los restos que se encuentran en la Fiscalía, así como saber sobre los restos de las 17 personas que aún no han sido entregados a sus familiares. Hasta ahora estamos en unos acercamientos con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces, con la JEP, pues los militares que estaban detenidos, pues les dieron la libertad por vencimiento de términos y también porque pidieron ser acogidos por la JEP y les dieron ese reconocimiento. Entonces, por regla de tres, pues nos toca irnos para la JEP. Para los familiares ha sido un proceso lento, pero esperan que esto no quede en la completa impunidad. Pues con base a las declaraciones y las confesiones que hicieron en su momento los paramilitares en Justicia y Paz, donde ellos dicen que están en las fosas, que es en San Rafael de Lebrija y sus alrededores, nosotros seguimos insistiéndole a la Fiscalía 86 de Derechos Humanos para que estas búsquedas se inicien. Fueron varias las actividades que se llevaron a cabo en conmemoración a las personas que perdieron la vida y las que aún continúan desaparecidas después de 21 años que se perpetró esta masacre en Barranca Bermeja.